Quiero decirles, voy a presentar en estos momentos a la nueva, este, bueno, no es la nueva bombona porque usted decide si se queda o no se queda, yo no decido, muchas piensan que soy yo, me mandan en inbox, recta lo que quieras, pero méteme ahí, no, yo no decido, yo soy un trabajador más, no más, yo soy aquí, una chichicle, un asalariado, no sé cómo se le puede decir, pero así soy yo. Eres como una escenografía, ¿ya entendieron que si quieren decir algo en el micro porque la gente se queja y dice, las bombonas de recta nomás están, nomás se ve que mueven la boca y no se oye, parecen nuevas, no, 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 por eso se fue Michelle, porque nomás estaba liable, muy bien, ahora sí, pásale mija, la nueva chica. Se llama Paloma, tranquila Paloma, primero salúdame, tienes que quedar bien con el patrón, ahora veis, saluda a Gumaro, no, no te quedes. Mira, mira, mira. No, no, no. Oye, Paloma, ¿cómo se tiene mija? 26. 26 años, ¿casada, soltera? Soltera. Soltera, muy bien. ¿Cuántos hijos tenemos? Uno. ¿Uno ya grande o chiquillo? De cinco. De cinco años, muy bien, ¿qué te parece si tú y yo? Pues no sé, Paloma, este, si tú y yo, este, o sea, ¿cómo te diré? Sí, 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 tú y yo. Claro. Acomódate en medio, ¿por qué pones cara de, eh, te cayó mal Paloma o qué? No, me caí bien. Ah, bueno. Paloma, ponte al lado de Mimi y de, no, mejor, porque no creo que se peleen, mejor ponte aquí en medio de las dos. Muy bien, ya quedó. Ahora sí, vamos a ir a lo más rico. Espérese, a lo más rico del programa, Liz. Que nada de... Viene. Claro. Viene él, órale, vámonos. ¿Quién sigue? ¡Oye, crece! ¡Tiempo! ¿Cuántas veces has venido al programa tú? La primera vez. ¡Ah, es la primera vez! ¿Casado o soltero? Separado. ¿Por qué te separaste? No, decidió hacer su vida aparte. Ella, ella se fue y tú dijiste que le vaya a ella. Que se vaya. ¿Cuántos hijos, mi hijo? Dos. ¿Dos hijos? ¿Se fueron con ella? No, mi hijo está conmigo y mi hija ya hizo su vida. Muy bien. ¿Hace mucho se separaron o qué? Aproximadamente seis años. Hace seis años. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 22. 22. Pero ella estaba soltera cuando se fue. Sí, así es. ¿Y se quedó contigo o se la llevó ella? No, ella hizo su vida. Antes de que se fuera ella, mi hija hizo su vida. Ok. No, muy bien. Está bien. Está bien, mi hijo. ¿Y te dejaron por andar de lingo-lilingo? No, nada de eso. ¿No? Lo que pasa que hace seis años aproximadamente sufrí un derrama y... Pues, cosas de la vida. ¿Y se fue? Así es. Muy bien. Pero tu hijo se quedó apoyarte. Exactamente. ¿Ya cuándo tiene tu huerco? Trece años. Trece años. Muy bien. Así es. Yo tengo uno de diez y uno de nueve. Y se quieren venir para acá los dos, pero... ¿Para qué quieres, mi hijo? No. No, los niños son una responsabilidad. Yo también me quiero venir para acá. ¿Por qué? ¿Dónde vives? En Valles de Apodaca. ¿Y te quieres venir aquí para el programa? Sí. ¿Te gustaron las bombonas o qué? Están guapas. Están guapas, mi hijo. Y ya ves por qué te dejaron, mi hijo. No, no, todas... Todas ellas son como unas niñas para mí, mi hijo. Sí, te borró la sonrisa. Ah, comediante el vato. Este no es el programa de Burgos. Oye, ¿cuándo sale? Queremos más los martes, ¿ah? Los martes, mi hijo, para que te vengas el martes. Hay tarjetas, oiga. Con Oscar Burgos. Oye, ¿y en qué trabaja, mi hijo? ¿Ya no trabaja? Soy pensionado. ¿Pensionado? No. Así es. Entonces, ahí estás en la casa nomás. Así es. Sí, ¿verdad? No, hombre. Nada, pura vida no. Es fastidioso estar ahí. ¿Se fastidia uno tarde? La verdad, sí. Ojalá que algún día me fastidie yo ahí, hombre. No, hombre. Me traen bien, eh. Me traen bien juido, mi hijo. Dice... Dice mi mamá, ¿qué has cuido, mi hijo? O sea, me traen, hombre. Mira, trabajo aquí, en la televisión. La gente piensa que uno viene nomás el domingo, de chulo. No. Tengo que venir el lunes, martes, sale el café al compirre. Mira, 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 mira. No, qué onda, ¿verdad? Y luego, este... En tu perra, vi. No les hagan caso a los camarógrafos. Y luego trabajo en la radio también. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana en el 9, 2.5. Ahí estoy. Salgo de mi casa, me levanto a las 7 y media. Tengo que barrer. Porque si no barre uno, ¿quién barre? Barra enfrente de su casa. Y están unas bocinas, unas vecinas tan cochinas. No barren. Dice uno, si no barren afuera, menos adentro. No. Yo todos los días salgo a barrer. Porque vivo enfrente de una placita. Y salen unas muchachas a correr. Claro. No, estoy barriendo yo. Y luego el típico peladito va. ¿Cuántas vueltas lleva? Voy por la tercera, vecino. No, no, no. Para tirar rollo, júntate conmigo, mijo. Para tirar rollo. Mirad, mirad. En lugar de estar sentado ahí en tu casa, nomás viendo no sé qué. ¿Eh? ¿Qué estás viendo en tu casa? Los domingos a las bombonas. Eso. Mira, 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 mira. ¿Qué canción vas a cantar, amigo? Pues traigo la de Hay que Saber Perder. ¿Y esa es del papá? Pues también no. Es que a nosotros no. Bueno, a mí no me dijeron que... ¡Sandra! ¡Estás despedida, Sandra! Hombre, pues qué tiene esta. Entonces, esa tampoco es del papá. Pues... Vamos a cambiar ya. Algo referente. Es algo referente porque en esta vida, en los tropiezos también hay que saber perder, como hombres. Ah, sí, hay que saber perder, sí. Tú eres tigre, ¿verdad? Así es. Hay que saber perder, mijo. Sí, no, yo... Mira, 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 mira. ¡Ándale! ¡Dedícala! ¡Suéltale, Lupe, dice! Es para... Charlie, que me hizo el favor de proporcionarme el número para inscribirme. Ya tenía tiempo. ¿Cuál Charlie? Charlie... Charlie... Charlie Valdés. Sí, así es. Está operado, lo va a tomar. Bueno, pues él me proporcionó el número. Sí. Este... No, está operado. Ahí está echado en su casa. Ahí está. Que, por cierto... Espérate, del jueves lo operaron. Estuvo el jueves en cama. Viernes en cama. El sábado en cama. El domingo, pues... Pues ahí sigue en cama. Pero el viernes vi a su esposa bien arreglada, Charlie. Yo no... ¡La mecha! Yo no quiero decir, Chimo, pero yo la vi muy guapa a tu señora. ¿Quién sigue? ¡El de Chimo! 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 ¡Mira, mi hijo! ¡Si ya se te fue una que se te vaya otra no pasa nada! ¡Júntate conmigo, mi hijo! ¡Yo te comprendo! ¡Gracias!